¡Eso! Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar En el pello de la iguana se salen a calentar En el pello de la iguana se salen a calentar Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió ¡Eso! Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Uy 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 Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Vámonos ahora mi tierra a pasar la temporada Vámonos ahora mi tierra a pasar la temporada Uyuyuy que igual a tan fea, miren como se menea Uyuyuy que igual a tan loca, miren como abre la boca Uyuyuy que se sube al palo, uyuyuy que ya se subió Uyuyuy que busca su cueva, uyuyuy que ya la encontró Uyuyuy que se mete en ella, uyuyuy que ya se metió Y mis amigos a ver invitamos a bailar una rueda, una rueda Vamos a hacer una ruedita a ver Y esa ruedita, esa ruedita a ver Vamos a ver invitar a la señorita quinceñera Y para iniciar con el papá al centro de la pisa a ver Y nos hacen una señita a ver si ya está listo el papá a ver Y si ya está listo, a ver una señita por acá mis amigos Producciones Palacios, ¿dónde anda? Ahí anda el mezcalito, ahí anda Toñito Repartiendo los discos, ¿estamos listos? Y eso, suena y dice Uyuyuy que guana tan fea, miren como se menea Uyuyuy que guana tan loca, miren como abre la boca Uyuyuy que se sube al palo, uyuyuy que ya se subió Uyuyuy que busca su cueva, uyuyuy que ya la encontró Uyuyuy que se mete en ella, uyuyuy que ya se metió Uyuyuy que busca su cueva, uyuyuy que ya se metió